Hello Ella me llama al celular diciendo que está feliz Que quiere salir a fumar porque se siente gemi Dale muchacha, ponte chula que esta noche es pa' mi Y te aseguro que al final voy a bajarte el fan Quítatelo, quítatelo, oh, pa' ver tu cuerpo Quítatelo, quítatelo, oh, perreo y beso Quítatelo, quítatelo, oh, me desesperas Quítatelo, quítatelo, oh, la noche entera No quiero relaciones, mami, no soy tonto Pero cuando vuelvo a la disco siempre la monto Siempre así calao y con mis jeans roto Yo me reporto pa' partir del todo Así que digo nena solamente pa' que vea Como el master en la seducción te juguetea Es la J, la T, la M, lo que manda afuera Es que la calle sabe bien la que hay Yo siento que está bien chiquita tu falta Y veo que mi corazón a ti no te hace nada Yo siento que está bien chiquita tu falta Y veo que yo me empiezo a llenar Y a mi amor Quítatelo, quítatelo, oh, a ver tu cuerpo Quítatelo, quítatelo, oh, perreo y beso Quítatelo, quítatelo, oh, me desesperas Quítatelo, quítatelo, oh, la noche entera Darte más para saciarte ya Porque esta noche yo te quiero martillar Me doy cuenta de lo que se avecina Y te aseguro que al final voy a ponértelo encima Todas lo saben que yo soy poderoso Por eso que aquí nadie se ponga celoso Y a resto de la lírica yo soy un monstruo Porque yo se peña y les puedo partir el rostro Ella me llama al celular diciendo que está feliz Que quiere salir a fumar porque se siente heavy Dale muchacha, ponte chula que esta noche es mal Y te aseguro que al final voy a pagarte el panty Quítatelo, quítatelo, oh, a ver tu cuerpo Quítatelo, quítatelo, oh, perreo y beso Quítatelo, quítatelo, oh, me desesperas Quítatelo, quítatelo, oh, la noche entera J.T.L. J.T. L. J.T. & J.T. L. J.T. L. J.T. L. J.T. L. J.T. L. J.T. L. E. Maestro El ingeniero musical LinkedIn Sound Records Es verdadero futuro del género Ella me llama al celular diciendo que está feliz Que quiere salir a fumar porque se siente heavy Dale muchacha, ponte chula que esta noche es pa' mi Y te aseguro que al final voy a bajarte el panty